Te pierdo yo, me pierdes tú, pero hasta dónde no sé, no sé. Puede que un poco, tal vez un poco y nada más. Yo te he cambiado, un poco te he creado, la vida a veces confunde, te funde. Luego comprendes, pero no puedes rectificar. Pero es decirte aquí, báilalo sin penas ni problemas. El límite serán dos corazones, por nuestro amor baila por favor por nosotros. Las lágrimas también suelen secarse. Por nuestro amor baila por favor por nosotros. Oh, querer es poder, poder es saber ser nosotros. Yo te he esculpido, yo te he diseñado, pero en el fondo no sé, no sé. No sé, ni cómo somos, ni cómo vamos, mañana sé. Pero es decirte aquí, báilalo sin penas ni problemas. El límite serán dos corazones. Por nuestro amor baila por favor por nosotros. Las lágrimas también suelen secarse. Por nuestro amor baila por nosotros. Por nuestro amor baila por favor por nosotros. Oh, querer es poder, poder es saber ser nosotros. ¡Claro junto con Marianos! ¡Suscríbete al canal!